qué tal estamos aquí en tus gatos tutoriales en esta ocasión estamos con el tutorial de cómo cómo reparar ese error de transferencia de vídeos de iphone a pc en especial de pc de windows del iphone a windows entonces vamos a la configuración bueno que lo tenía hecho bueno vamos a configuración se van hasta donde dice fotos luego de fotos se va en el final donde dice transferir a mac o pc ya en esa en esa opción tiene que poner conservadores originales eso es todo con eso repara el problema la razón es porque cuando ponen automático el iphone trata de hacer un tipo conversión en formato compatible para windows entonces en ese proceso que se se ralentiza entonces al final crea un error y la verdad que fastidia bastante para los que grabamos vídeos en 4k o una buena resolución y no los pasan entonces para ese problema sólo tenemos que poner conservar originales y listo lo vuelven a conectar su iphone a la computadora claro ésta tiene que tener el itunes no porque atrás no es porque haga la transferencia con itunes sino porque itunes instala los drivers para iphone para windows entonces con eso ya debe ir a lo que es inicio mi equipo y y jalar los archivos o sea de los vídeos de frente no ir a la carpetita del apple y jalar los vídeos sin problemas con eso reparar el problema de transferir vídeos de iphone a windows esto es tontos gato tutoriales no se olviden suscribirse y darle un like nos vemos